También tenemos que ver qué, quién y de qué manera, ¿no? Y sí, puede venir algún otro, pero insisto, dentro de la tónica de que sea algo concreto y que a priori, después hay que jugar y comprobar, pero que a priori nos abastezca de esa posibilidad, ¿no? No voy a sumar por sumar, siempre lo he dicho, y mantengo esa postura. Frank, ¿cómo está Julián Fernández, que fue preservado en uno de los amistosos? Y si de jugar ahí, prácticamente arrepentirías el equipo que terminó jugando ante Independiente con la vuelta del EMA. Sí, está muy bien, solamente preservamos, no es que tenía nada raro. Tal vez si hubiese sido un partido oficial, jugaba. Así que no creo que difiera demasiado, prácticamente nada, de lo que ustedes vienen viendo, ¿no? Tanto en partidos oficiales como en Amistosos.